Agencia Reforma Chihuahua, Chihuahua, diversos ataques armados dejaron 7 personas asesinadas en el estado de Chihuahua, informaron autoridades en Ciudad Juárez. Un hombre de unos 40 años de edad fue ejecutado en las calles Miguel Ángel de Quevedo y Octavio Paz, en la colonia Emiliano Zapata, cerca de una primaria, en el sector poniente, también en la localidad fronteriza. El fuego solo alcanzó un sillón y dos mesas, en la ciudad de Chihuahua. Un adolescente, de aproximadamente 16 años de edad, fue asesinado a balazos en la colonia Ponce de León. En esta nota, crímenes ejecuciones Chihuahua asesinados.